Hola, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a cocinar unas gorditas de calabacita con chile y queso. Tengo una calabacita, puede ser de cualquier variedad de zucchini o puede ser de la mexicana. También voy a necesitar un chile, puede ser serrano o puede ser jalapeño. Queso para quesadillas, 500 gramos o una libra o cantidad necesaria dependiendo de las que quiera usted preparar. Yo voy a preparar nada más 4 o 5, un trocito de lechuga, 500 gramos de harina de maíz en polvo, puede ser de cualquier marca, también de la que usted tenga. Y agua, cantidad necesaria para amasar nuestra masa. Agregaremos el agua. Y se le pone poco a poco para irle calculando para que no nos vaya a quedar aguada la masa. Procure que le quede bien amasada. Que no quede dura, que no quede aguada, que quede de manera que usted la pueda manejar. La vamos a dejar reposando un momentito. Vamos a rallar nuestra calabacita. También aquí en un ladito vamos a picar nuestro chile. Y en un molde aparte vamos a juntar nuestra calabacita, nuestro chile. Le ponemos un poquito de sal. Enseguida agregamos nuestro queso. Revolvemos. Y empezamos a elaborar nuestras gorditas. Le hacemos un huequito aquí en el centro. Y le ponemos el relleno. Y si usted escucha que están matando a alguien, son los vecinos de enseguida que están construyendo. Y pues eso es lo que se escucha. Vamos a cerrar nuestra gordita. Las ponemos en el comal a fuego medio. Cuando usted ve que ya se le empieza a hacer amarillito aquí en las orillas. Entonces la volteamos y la debemos de coser a fuego medio bajo. O a fuego medio. Estos comales de teflón no queman la comida tan fácilmente. Ya está nuestra gordita. La vamos a retirar. Y vamos a poner otro que tenemos aquí. Miren a este ya se le está saliendo el queso. Qué rico. Miren así quedan. Y aquí en medio les vamos a poner lechuga. Crema. Salsa. Aquí en el canal ya hay recetas de salsas. Salsa verde, roja. Diferentes. Y por último le ponemos queso rallado. Cantidad al gusto. Espero que esta receta haya sido de su agrado. Les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse. Es completamente gratis. Y si Dios lo permite por aquí nos miraremos en un próximo video. Yo me quedaré haciéndole los honores a estas gorditas. Gracias. 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 Gracias.